La Constitución prevé el derecho de los ciudadanos sin recursos a obtener de la Administración Pública la designación de un abogado que asuma su defensa legal y que éste sea remunerado por la Administración, es decir, que no tenga ese abogado un coste directo para el ciudadano. La Constitución contempla también, dentro de ese derecho, el de obtener un servicio de asesoramiento jurídico gratuito. Poner de manifiesto que en la Comunidad de Madrid hay una infradotación presupuestaria para la justicia gratuita, que además es endémica, porque se produce, salvo la excepción del 2013, de manera sistemática cada año, como lo es para la justicia en general. Hay un dato que facilita el Consejo General de la Abogacía y es que la retribución media por hora del abogado del turno oficio está entre los dos y los tres euros por hora. El periodo medio de pago está en 146 días, pero sigue siendo muy, muy superior a los 60 días de pago legalmente previstos. Siempre esta institución, no solamente con nosotros, sino antes, ha hecho siempre mucho más de lo que le correspondía hacer legalmente para que se prestara el servicio de forma adecuada. Propusimos a la Comunidad de Madrid una mesa de trabajo con la finalidad de actualizar el baremo, al menos, y así lo dijimos desde el principio, en ese 20% que perdimos en el 2012, y además les propusimos revisar el baremo en función del trabajo real que los abogados realizamos. La comunidad se ha negado a esta pretensión de recuperar mínima nuestra, de recuperar el 20%, porque la considera excesiva e inviable. Por lo tanto, este proceso de negociación que se inició ha concluido sin éxito. Hemos acordado, en Junta de Gobierno, adoptar las siguientes medidas. El servicio de guardia de asistencia al detenido se prestará únicamente a los detenidos, a las víctimas de violencia de género y a las víctimas de trata, preservando, por tanto, en todo caso, los derechos fundamentales de los ciudadanos. El servicio de orientación jurídica seguirá, por supuesto, atendiendo al ciudadano con cumplimiento estricto de nuestras obligaciones legales. En cuanto al servicio de justicia gratuita, las designaciones de expedientes, tramitaremos, lógicamente, todos los expedientes, nuevamente, en estricto cumplimiento de la ley, pero exigiendo, como exactamente dice la ley, que la información venga completa. Estas medidas se aplicarán desde el día 9 de marzo y se mantendrán, en principio, durante seis semanas. Que por la Comunidad de Madrid entendemos que no se cumple la obligación de garantizar los derechos constitucionales, porque el derecho a la justicia está siendo parcialmente asumido desde hace tiempo ya por la abogacía, cuando le corresponde a la Comunidad de Madrid la financiación de este servicio público en su integridad. Y por eso queremos instar a la Comunidad de Madrid a priorizar el servicio público de justicia gratuita y la justicia en general, dotándola de los medios necesarios para satisfacer la demanda de la sociedad de una administración de justicia ágil y moderna. Que en cuanto se pueda replantear la Comunidad, dar satisfacción a esta reivindicación que es justa, nos volveríamos a sentar inmediatamente para hablar de este tema. Bueno, el ciudadano lo va a notar, pero en ningún caso se van a resentir sus derechos, es decir, nosotros vamos a seguir sus derechos fundamentales, desde luego en ningún caso. Evidentemente el ciudadano va a estar informado, en todo caso, de cuáles son las razones, de que no demos ya ese plus que dábamos antes, se lo vamos a explicar, le vamos a decir que la situación ya es insostenible y que queremos poner de manifiesto, de forma muy visible, algo que en definitiva le afecta a él y que si mejora, mejorará para todos los ciudadanos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.